control con una sola pelota este ejercicio nos va a suponer una alta concentración busca también motivación por parte de los jugadores y activación necesitamos una velocidad de intercambio adecuada puesto que con una sola pelota van a estar trabajando los jugadores siempre por el centro de la pista evitando el fallo pero manteniendo una velocidad constante en el intercambio y